Cusco, Zulka, suyo, Tania, Tagmi, Kunan, Watu, Kusun, Chikliak, Tamasi, Yaikuna, Izkay, Pachak, Pichachunka, Azuan, Aruna, Kunatam, Xispikanchi, Provincia, Pi, Tia, Kunatam, Mariki, Tambos Tecnológicos Digitales, Nisjantakama, Azta, Wan, Yacharachinko, Pai, Kunariki, Awaininkupi, Llamkaininkupi, Kalpachas, Hakan, Ankupak, Azta, Wan, Llamkarina, Ankupak, Kajam, Kai, Wan, Tagmi, Munach, Kanku, Awain, Kunariki, Kalpachas, Hakan, Ankupak, Pikunam, Centros Poblados, Aiyul, Yachtakunapi, Tia, Kunatam, Pai, Kunatam, Diseño, 3D, Nisjata, Yachan, Hako, Hinalyatak, Tukui, Imamanta, Impresión, Láser, Nisjatapas, Azta, Wan, Miriki, Pai, Kunar, Alientapuni, Llamkai, Kunatak, Hispi, Chinankupak, Manachay, Lachu, Ichaja, Julji, Manukui, Mantapas, Rixi, Chisham, Kanjako, Hinalyatak, Llamkaininku, Kamachis, Jaman, Jina, Kamachii, Manjina, Kanampak, Tajechininkum, Manjina, Kauzaininkum, Manjina, Kajam, Kajam, Kaitaja, Jallarira, Chiriha, Programa Nacional del País, Kajanapakui, Mi Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ucupi, Kachkan, Yana, Parjatakmi, World Vision, Perú, Junyunakui.